Cuando cada vez que me invitan a Centroamérica a cuenta, yo vengo contenta porque realmente me parece una labor impresionante de juntar escritores, juntar lectores, darle vida a la literatura en el contexto de Centroamérica, con las diferencias de cada país y trayendo esas diferencias para compartirlas. Es una fiesta, es una fiesta de la literatura, del encuentro de las personas y me encanta participar. Gracias.